El presidente de Andecruz pide declarar emergencia departamental y el cierre de la frontera con Brasil. Bolivia tiene varios municipios fronterizos con Brasil, principalmente en Santa Cruz. Ante una posible circulación de la variante brasilera, el presidente de Andecruz pide el cierre de frontera. Por más que los COEN en los municipios tomemos la decisión de cerrar nuestra frontera con el Brasil, ¿de qué sirve? Si quien tiene que actuar y dar seguridad al cierre de la frontera, ¿quiénes son? ¿Nuestros cuarteles? ¿Nuestros soldados? Aquellos que están asentados, nuestra propia policía. ¿De qué sirve que nosotros, como San Ignacio de Velasco, declaremos nuestro cierre de frontera en San Vicente, acá en el lado de Marfil, en la zona de Coyú, si no tenemos el apoyo del ejército? Además pide la declaratoria de emergencia departamental. Hay resultados, han mandado creo a laboratorios brasileros para ver si hay esa cepa y creo que deberíamos tomar ya no más, declarar en emergencia el departamento de Santa Cruz por la amenaza de esta nueva cepa.